¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video, ganó Peñarol, que debut de Alfredo Arias, debut oficial, que bien jugó por momentos Peñarol, se le vieron cositas distintas, diferentes en comparación al año pasado, hay mucho para seguir trabajando, mucho para mejorar la definición, por ejemplo, la posición de Kevin Mendes que no me termina de cerrar, un millón de cosas, evidentemente recién arranca la temporada, vas a tener cosas para corregir, pero siempre es mejor, aunque es una frase muy trillada, es cierto, siempre es mejor corregir ganando y además vi más cosas positivas que cosas para corregir y eso no suele ser normal en Peñarol, esa es la realidad, últimamente veníamos muy vapuleados, veníamos no tanto perdiendo, pero sí con partidos malos, aburridos, en los que no se veía nada de juego, que Peñarol no jugaba absolutamente nada, que no teníamos ni una idea clara, que nadie generaba algo distinto y partidos en los que muchas veces empatábamos, regalábamos puntos estúpidos, un final de temporada que, bah, un final no, fue toda la temporada malísima, la anterior, y en este caso, bueno, empezamos bien, de local, mucha gente acompañando, agitando, quizás un temita para tocar es el tema del pasto, que bueno, se hablará en otro momento, tampoco es algo, digamos, para remarcar tanto, tanto, pero sí, algún jugador se quejó del tema del pasto, no sé, después veré lo de Seba Rodríguez, hablaré de lo de Guillermo Varela, cuestión, son cositas que también hay que tocar, pero no en este video, porque este video sobre otra cosa, vamos a hablar directamente cómo jugó Peñarol, cómo vi a Peñarol, qué me parecieron los fichajes, sobre todo Arezzo, que Arezzo, una locura, cómo se fue dando el partido, para mí, tema, la Quintana, que creo que hasta es para otro video, no sé, millones de cositas tenemos como para hablar, y voy a empezar por el tema del arco, a Tiago Cardoso, no lo vi mal, sí, en algún temita con los pies, pero también tuvo algún buen pelotazo, es decir, loco, puede ir agarrando confianza, no lo exigieron mucho, es cierto, pero no lo vi mal, lo vi dentro de lo que cabe, bastante seguro, y parece que va a ser el titular, no sé si se va a traer un golero, sabemos que Monetti, por ejemplo, puede llegar, no hay apuro, porque Monetti es un jugador libre, entonces puede venir a pesar de que el mercado de pases terminó este viernes, así que veremos, veremos qué pasa con el tema arquero, pero tengo bastante confianza, Tiago, la verdad, para el fútbol uruguayo tengo bastante confianza, me cuesta un poquitito imaginarlo a nivel internacional, siendo figura como para que podamos lograr grandes cosas, eso es cierto, pero de momento bastante bien. Vamos con Pedriño y Valentín, los laterales, no los vi tan ofensivos como me esperaba verlos, no digo que hayan jugado mal, ni mucho menos, cumplieron su tarea bastante bien, sobre todo Valentín creo que fue bastante exigido por momentos, y salvo una falta que le hizo a IUDES, que nos podría haber complicado, pero una falta innecesaria, creo que hizo un buen partido. Soy muy exigente con Valentín porque sabemos todo lo que puede dar, ofensivamente realmente no aportó tanto como ha aportado en otros partidos, pero en realidad hizo un partido correcto, así que estoy contento con los laterales, me gusta, los laterales me gusta tanto Valentín como Pedriño, y a los dos los vi correctos, aportando lo suyo. La saga vi que levantó bastante a RAC, algo que me sorprendió, la verdad me sorprendió, porque RAC había hecho en la pretemporada malos partidos, yo les dije, che RAC, la temporada pasada fue para mí uno de los mejores zagueros, le tenía confianza, le dije varias veces, creo que muchos lo estaban matando, yo un poquito de confianza le dejaba. Si cuando empezaron a pasar los partidos y seguía rindiendo mal, me empecé a preocupar un poco, y por eso quiero que se traiga, no se va a traer a esta altura supongo, quiero que se traiga un zaguero porque si RAC no anda, tenés que tener a alguien que te pueda responder, y si RAC o COELO se lesionan, se pierden partidos por suspensión, lo que sea, que puede pasar, esperemos que no, tiene que salir un zaguero a jugar que responda, actualmente es Menose. La cuestión, y por suerte RAC levantó, levantó bastante el nivel, lo vi bastante, bastante bien, mejoró ese tema de los pases mal, las pelotas perdidas, mejoró bastante, le falta todavía, creo que puede dar mucho, creo que puede aportar, puede ser sólido con esa pareja con COELO, que COELO lo vi de menos a más, como que le costó un poquitito al principio, pero después empezó a levantar, estuvo bastante sólido y además metió el pase para el penal, el pase que es para la Quintana, que en la Quintana después le hacen falta, y el penal que patea el Pato Sánchez, así que la línea de 4 bastante bien, no los exigieron mucho, Cerro no tenía tanto como para complicarnos, pero aún así estuvieron bastante sólidos, nos han complicado equipos con mucho menos que Cerro, eso es una realidad, entonces, mal o bien la línea de 4 está, creo que es lo que tenemos más fijo, hoy por hoy, es lo que todos sabemos que tienen que jugar esos 4, no hay discusión al respecto, así que hay que darle confianza a los 4, que empiecen a jugar juntos, que empiecen a entenderse. Después vamos al medio, se jugó con Cristóforo, con Pato Sánchez, y Cabecita Rodríguez en el mediocampo, Cristóforo que levantó también, en comparación a lo que había hecho en la pretemporada, lo vi bastante, bastante bien, no me termina convencer, vi muchos que le dieron muy para adelante, está bien porque es un jugador nuestro, pero realmente no me parece que haya hecho tanto como para halagarlo tanto, lo vi bien, lo vi correcto, bastante mejor, pero le falta mucho más. Yo espero mucho a Cristóforo porque es un tipo que cuando se fue, a mí la verdad me gustaba, que tuvo una trayectoria en Europa y debería haber adquirido, no sé, fundamentos que lo hagan ser un diferencial en la mitad de la cancha, y sin embargo no logra llegar a ese nivel. Si logra un nivel estable, parejo, ya es importante, yo no esperaba tanto de él, o no espero, inclusive en este momento no espero tanto de él. Te diría que espero más de cachete por un tema de edad, por proyección, que de Cristóforo, pero si logra mantener un nivel como el del otro día, más o menos, estaría bien. El tema es que si se saca una amarilla, que bueno, eso lo puede comprometer, creo que el haberlo cambiado estuvo bien. Después el Pato Sánchez, no sé qué pensar del Pato Sánchez, es alguien que tiene 38 años, entonces eso evidentemente condiciona, no lo vi mal físicamente, pero para tener 38 años, se entiende la apreciación, no es que el loco esté bien, bien, bien en comparación a los compañeros, no, el loco para tener 38 años está muy bien, pero físicamente no está a la altura de los demás, creo yo, tiene carpeta, es una realidad, sabe a lo que juega, entiende muy bien el juego, y creo que le puede aportar a Peñarol, yo no entiendo por qué es titular, será porque no hay otro, porque están fodeando a Jomenchenko o a Sarabia, la verdad no sé, pero honestamente creo que está más que nada para ser suplente y aportar, no digo que no me gusta, al contrario, ustedes saben, yo lo defendí a Cami Espada cuando vino, para mí era un alta que podía aportarnos, pero claro, de titular no sé, salvo que se ponga mejor físicamente y ahí puede ser, no hizo mal partido, igual ojo, esto puede ser como una crítica, pero no es una crítica, simplemente una percepción, para mí el partido lo jugó bastante bien, el tema es que prefiero que él cierre el partido a que él empiece jugando, no sé, aún así mete el gol de penal, muy bien pateado, parece que el penal está pactado que los va a patear Arezzo, sin embargo, el Pato Sánchez le pidió el penal, lo pateó y hizo el gol, esos temas, siempre y cuando la pelota entre me chupan huevos, si alguien lo pide y se lo dan y la pelota entra, ya está, me chupa tres huevos y medio, pero ahora eso sí, si la pelota después no entra, ya entramos en complicaciones, no ha pasado, el campeonato ha pasado, pasó cuando patió Canario, que la pelota desagradece Pellini, no sé, pasaron ese tipo de cuestiones, pasó con Wallace también, me acuerdo, que pidió un penal, yo pensé que se había pactado que lo patee Wallace, al final lo pidió y lo erró, no sé, esas cosas con los penales, siempre cuando entre está todo bien, Seba Rodríguez muy bien, no tanto como en el clásico por ejemplo, pero jugó bien, no mucho más para decir, es un jugadorazo, uno de los mejores fichajes sin lugar a dudas de los que hemos hecho, así que bien Seba Rodríguez, y vamos con Kevin Méndez, La Quintana y Arezzo, vamos con ellos tres, voy a empezar por Kevin Méndez, que con Kevin Méndez tengo el panorama más claro, Kevin Méndez no es para jugar por banda, y menos por izquierda, es un tipo que te juega por el medio, actualmente en este Peñarol con este esquema, no sé si tiene lugar, por izquierda tiene que jugar Máximo Alonso, tiene que jugar Mansilla, tiene que jugar alguien de pierna zurda, esa es la realidad hoy en día, para mí, si bien hace la asistencia, que destraba un partido, era en ese momento la única chance que habíamos generado, y Arezzo la mandó a guardar, que después voy a hablar de eso, la única chance que generamos viene por pase de Kevin Méndez hasta ese momento después, Peñarol empezó a levantar, empezó a jugar mejor, pero hasta ese momento estaba bastante cerrado el partido, y ni Kevin Méndez ni La Quintana, ojo, que después voy a explicar eso, estuvieron tan bien, ¿no? Kevin Méndez además, en comparación a La Quintana, perdiendo muchas pelotas, La Quintana no tanto, simplemente no estaba pudiendo influir, pero Kevin Méndez además, era perjudicial para el equipo, porque cagaba contras, porque perdía pelotas, porque tenía que ir por fuera y agarraba adentro, no me termina convencer en esa posición, ojo que para mí es buen jugador, para mí es buen jugador Kevin Méndez, puede ser revulsivo, puede aportarte, tiene buenas características, pero no es para jugar por banda, definitivamente, lo tengo más que claro, espero que Arias se dé cuenta, o salvo que yo, bueno, evidentemente Arias sabe más que yo, pero no entiendo por qué insiste con él por banda, será porque no tiene otro, puede ser, pero creo yo que no es un tipo que esté dando un nivel como para ser titular, en todo caso, pensará Arias que no tiene otro que le cumpla esa función mejor, que puede pasar, no quiere decir que él la esté cumpliendo bien, ¿se entiende? Pero es el caso de Kevin Méndez, díganme en los comentarios si piensa lo mismo que yo. Después, La Quintana, La Quintana la verdad, que el primer tiempo es una cosa, el segundo tiempo es otra, porque yo ayer, obviamente cuando La Quintana anda bien, todos van a decir, ah, para off, está bien, se entiende, si jugara como el segundo tiempo todos los partidos, yo lo amaría, el tema es que no lo juega todos los partidos así, pero más allá de eso, esa irregularidad que sabemos que tiene, que es algo que puede corregir, si termina explotando, me parece que fue La Quintana en el primer tiempo, y La Quintana en el segundo tiempo, entonces es importante que el cuerpo técnico entienda cómo funciona La Quintana, La Quintana en el segundo tiempo mejora mucho, porque principalmente Cerro sale a buscar, Cerro en el siguiente que arranca el segundo tiempo, hace cambios ofensivos, entraron, si no me equivoco, Cabrera y Viudés, entonces tiene otra postura de salir a buscar, porque iba perdiendo un acero, evidentemente en algún momento tenés que salir a buscar el partido, fue lo que hizo Cerro, y ahí fue donde Peñarol aprovechó a La Quintana, con pases largos a la espalda de los laterales, ahí con esa velocidad es donde saca ventaja, entonces, La Quintana es desnivelante, sin lugar a dudas, es desnivelante, y es más hizo en el segundo tiempo un par de, no sé, unas moñitas, hizo alguna cosa, sacó a un jugador de arriba, sacó falta, generó, a mí me gusta que La Quintana genere peligro, un par de definiciones en las que medio que se tropezó, pero eso le va a pasar, no tenemos que esperar que La Quintana sea un definidor, no lo va a ser, pero lo que sí yo espero La Quintana es que suba ese nivel en cuanto a ser más constante en el desequilibrio, y también que empieza a meter centros peligrosos, y lo hizo, ojo que lo hizo, le metió uno a Arezzo en el primer tiempo que fue bueno, metió alguno en el segundo, o sea, lo vi bastante mejor a La Quintana, espero que los dos goles, y el partido que hizo ayer, le den confianza para que, siga así más seguido durante los partidos, que mantenga esa regularidad, creo que es capaz de hacerlo, pero tenemos que entender, yo el primero, que en un primer tiempo cerrado, es complicado que La Quintana te rinda, yo por eso siempre dije, a mí La Quintana da menos en el segundo tiempo, pero en este peñón es titular, cambio lo que yo decía el año pasado, para mí en este peñón es titular La Quintana, y más después de lo que ha jugado, pero haría eso, digamos que, vería una manera de aprovecharlo, cuando el partido está más cerrado, cuando salen los carnos, y es más fácil, porque dejan espacio los rivales, pero no quiero que La Quintana sea un jugador menos, y ahí habría que buscarle la vuelta, no sea un jugador menos, no en el sentido de que sea un lastre para el equipo, pero en el sentido de que, no influye tanto como debería influir un jugador en esa posición, cuando los partidos están cerrados, cuando está abierto, cuando ya metiste un gol, bueno, es otra cosa, ahí ya La Quintana por sí solo empieza a aparecer, como pasó en el partido pasado, o si no, hay que ver la manera, como en el clásico, que en el clásico, claro, no es lo mismo que contra un equipo chico, en el clásico, más o menos, Nacional, a pesar de que tiene menos, intentó, Nacional mal o bien en el clásico, intentó jugar de igual a igual, entonces ahí como que dejaron más espacios, y fue donde, con pases a la espacios, sobre todo eso, pases a la espalda del lateral, pases por arriba a la espalda del lateral, o pases largos a la espalda del lateral, es lo que aprovecha mejor La Quintana, así de esa manera, llega el penal, un pase a la espalda del lateral, él se mete en diagonal, genera la falta, genera el penal, y así llega el gol de Pato Sánchez, ese es el perfil que tiene La Quintana, y es la manera para aprovecharlo, bien, bien, La Quintana fue uno de los mejores, para mí, después de Arezzo el mejor, creo que no fue más que Arezzo, para mí, pero, alguno podría decir que es la figura, y es más que válido, ahora pasamos a Arezzo, pasamos a Arezzo, que, bueno, como saben Arezzo, fichaje, uno de los nuevos fichajes, tiene toda la pinta, de que va a ser uno de los que nos va a aportar más, va a estar peleado ahí, seguramente con Seba Rodríguez, sobre cuál es el mejor fichaje, pero Arezzo a Arezzo ayer, me dio placer, y esa es la palabra, me dio placer, ver un delantero capaz, eso es lo que vi ayer, de un delantero capaz, no solo en la faceta de definición, de un delantero autosuficiente, vi un delantero con cualidades, vi un delantero que sabe molestar, y se la sabe arreglar solo, no sé si eso lo adquirió en River, porque él jugó mucho tiempo solo arriba, o por ser un equipo chico, tiene que rebuscárselas, o porque ya tiene esas cualidades, y tiene ese talento, pero el tipo la tiene clara, en cuanto a buscarse los espacios, moverse, se mueve bien, baja a recibir cuando tiene que bajar a recibir, se mete cuando tiene que meterse, toca cuando tiene que tocar, a veces también encara, o la piso, la cuida un poco, entonces, vi un delantero autosuficiente, un delantero con habilidades, con cualidades, no, por ejemplo, un Ventancur, que Ventancur se tropezaba con la pelota, o pasaba en el piso, ni hablar de que definía mal, que es una condición, la primera condición que tiene que tener un 9, pero, más allá de eso, más allá de la definición, vi otras cosas, y eso me, te juro que me alegra, pero, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, desde el Canario, capaz, que no se veía un delantero así, es así, el Canario también lo hacía, no sé, no sé si va a rendir como el Canario, no quiero decir que Arezzo va a rendir lo mismo que el Canario, pero el Canario también, tenía movimientos inteligentes, sabía moverse dentro del área, pero también afuera, a veces salía, tocaba, ha hecho asistencias de taco, el Canario en Peñarol, entonces, vamos hablando de jugadores que son inteligentes, Ventancur no era inteligente, Ventancur, no sabía moverse fuera del área, y en el área tampoco, entonces, no es por compararlo solamente con Ventancur, lo mismo Rivero, Rivero, toquísimo, y Beatriz, que estaba, Beatriz, siempre fue inteligente, siempre tuvo muchísimas cualidades, pero en este último pasaje, lamentablemente, no le daba más físicamente, ¿no? Pero, ver Arezzo, la verdad, muy buena noticia, muy buena noticia, le mete un pase excelente a Jomenchenko, mete igual la primera chance que tiene, eso es vital, tener una chance y mandarla a guardar, es vital, y es algo que no, 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 no lo teníamos, piensen un poquito, e intentan acordarse, ¿qué delantero tenía una chance y te la mandaba a guardar? Ventancur, no, no lo hizo nunca, Beatriz, no lo hacía tampoco, Rivero, no metió ni siquiera un gol, estamos hablando de un tipo que su primera chance con Peñarol, metió el gol, y Rivero, ¿cuántos partidos tuvo Rivero sin meter un gol? Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia, yo no lo quiero inflar, Arezzo, no lo quiero secar, como dicen ustedes, aunque, eso de secar, yo no lo creo, sé que ustedes, algunos lo creen, no es que porque yo hable bien, de Arezzo se va a secar, no, no existe eso, pero, lo que sí, le di muchísimas cualidades, y creo que puede rendir mucho, para mí puede rendir un montón, de verdad, puede meter muchos goles, y sí, así, hubo chances en las que no le metían un centro tan bueno, y en esas chances que Ventancur las veía pasar, él te tiraba una pirueta, entonces, eso demuestra también capacidad para definir, capacidad para finalizar la jugada, capaz que no terminaban en gol, o pasaban cerca, o lo que sea, pero, demuestra capacidad, díganme en los comentarios, capaz me estoy emocionando mucho, díganme, no sé, yo creo que, que no, yo creo que, es lo que vimos todos, vamos a ver, comentenme ahí, si creen que, que estoy en lo correcto, por otra parte, vamos con los suplentes, no me acuerdo bien quienes entraron, sé que uno fue Jomenchenko, otro fue Sarabia, entró Rossi también, entró Alonso, si no me equivoco en un momento, la verdad, no me acuerdo los cambios, siempre me pasa lo mismo cuando, cuando arranco con estos dos videos, pero, ta, lo busco, lo busco rapidito, ahí lo buscamos, Peñarol, versus Cerro, gran partido ganando 2 a 0, vamos a ver, quienes ingresaron, acá tenemos, Rossi, Sarabia, Máximo Alonso, Jomenchenko, y Oscar Cruz, ahí está, Oscar Cruz era el que me faltaba, vamos por, primero con Rossi, Rossi que no, no hizo un gran partido, en la realidad, no hizo un partido, que digamos, excelente, ni cerca, no estuvo, en su máximo nivel, pero tampoco es que, que, que jugó mal, no, tuvo una chance clarísima, que para mí definió mal, tiene que también mejorar eso, pero, no hizo mal partido, para mí no hizo mal partido, aparte colaboró en defensa, lo vi un par de veces bajando, ayudando, Rossi para mí es muy prometedor, es muy prometedor, sé, sé que gente, y sobre todo ustedes en el chat, en el chat, ustedes en, en los comentarios, sé que hay muchos que no, no le tienen mucha fe, pero, yo soy de los que le tienen fe, y que creo que es muy capaz, de que tiene mucho para mostrar, y tiene mucho para dar todavía, vamos a ver si lo termina, pudiendo mostrar, ingresó por el Pato Sánchez, Rossi, también, Sarabia, que entró por Cristóforo, lo mismo, lo mismo, sé que hay muchos de ustedes que no le tienen fe a Sarabia, no les gusta, pero, por ejemplo, para aquellos que dicen que tiene mal pie, ¿vieron la jugada en la que Sarabia le mete un pase, a la Quintana? Esos pases no lo hace alguien que, no creo que se acuerde del pase, yo lo comenté en AWB, por eso me acuerdo, esos pases no los hace alguien que tiene mal pie, lo que le falta a Sarabia es decidir mejor, entender más el juego, y decir, bueno, está, en este momento tengo que pasar, y asegurar la pelota, en este puedo intentar un pase, distinto, bueno, él tiene que decidir mejor eso, en la salida capaz debería arriesgar menos, y debería hacer dar más los pases, los pases son más fáciles, pero él tiene buen pie, por eso les digo, aparte no es sobrevalorarlo, simplemente es una aventura que, cada tanto demuestra, y que, pienso yo, que la podemos exprimir para, para explotarla, ¿no? entonces, creo que, Sarabia anda bien, tiene que tener más minutos, y voy con lo mismo con Jomenchenko, Jomenchenko es otro que a mí me encanta, alguno lo mata, no, porque arroba los dos goles, no importa si arroba los dos goles, a ver, obviamente, hubiera sido mejor que los hubiera metido, que hubiera definido bien, ahora, es un pibe de 19 años, que demuestra mucho, hay una jugada, en el fondo, que la pisa, la cuida, zafa, tiene pases, como el que le mete a Rossi, que es el que deja a Rossi, casi mano a mano con el arquero, o sea, tiene cosas, los juveniles, vos con los juveniles, o al menos es lo que yo hago, no quiere decir que todos lo tengan que hacer, pero, yo con los juveniles, miro, que virtudes tienen, es verdad, tienen defectos todos, porque los tienen que corregir, pero eso se va corrigiendo con el tiempo, si trabajan y se dedican a eso, ¿no? Si realmente le ponen el esfuerzo para mejorarlo, mejoran, entonces, quedarse con la virtud, y potenciarla, y restar los detalles, malos que tengan, y como tienen todos los jugadores, ¿no? Obvio, Jomenchenko, jugadorazo para mí, tengo mucha fe, lo saben, lo digo desde la sub-20, o sea, es un tipo que, de primer momento, a mí me llenó lo ojo, desde la sub-20, donde todos se fijaban, quizás en Maxi Balonso, en Mancilla, en un montón de jugadores, en Derritis, en Ferreira, yo también me fijé en Jomenchenko, que, si mal no recuerdo, terminó jugando hasta el lateral izquierdo, en cierto momento, creo que no era titular, y terminaba entrando, la verdad, Jomenchenko, muy buen jugador, y me gusta, lo mismo tengo que decirle Oscar Cruz, Oscar Cruz, entró para mí, si bien jugó poco, para mí entró bien, me gusta Oscar Cruz, la verdad que tiene, como digo, tiene capacidad, el loco, tiene autosuficiencia, se nota, es más definidor que harés, no digo que defina mejor, digo que es más definidor, es más de, bueno, capaz es más de Aria, más oportunista, pero, pero aún así, tiene autosuficiencia, como para poder bajar un poquito, y colaborar ahí, en el armado, o en lo que sea, entonces, me gusta Oscar Cruz, pocos minutos, hay que verlo más, en partidos oficiales, en primera, pero, sin duda, es opción de recambio, una pena que no pudimos ver a Abel, que todavía sé que está mal, es una pena, quiero verlo a Abel, porque para mí, es un jugador que te puede dar mucho, si está en buen nivel, vamos a ver si levanta, y si puede jugar de una vez por todas, pero, ¿saben qué es lo bueno? Que si bien no está Abel, tenemos dos delanteros, que te pueden servir mucho, después Abel va a tener que, en algún momento meterse, porque solo con dos delanteros, no te da, pero, pero, tenemos dos que, no nos van a hacer extrañar Abel, ¿se entiende eso? O sea, es más, es probable que hasta puede, que sean mejor que Abel, ¿se entiende? Entonces, bien, tema delanteros, me parece que este año, vamos a estar bien, confío en que vamos a estar bien, ¿quién me falta? Gente, Rodrigo Sarabia, Nicolás Rossi, ya hablé, Máximo Alonso, me queda hablar, de Máximo Alonso, Máximo Alonso, que para mí podría ser titular, el pibe podría ser titular, es zurdo, es hábil, es laburador, tiene que afinar más, pero, pero tiene potencial, creo que me gustaría más de titular Alonso, y darle chances, que el propio Kevin Méndez, bueno gente, ese fue el resumen un poco del partido, y lo que pienso de los jugadores, de cómo anduvieron, díganme en los comentarios ahí, qué les pareció, hoy creo que voy a subir solo este video, que lo voy a poner seguramente en estreno, no se piensen que es en vivo, no se piensen que es en vivo, no sean boludos, es estreno, esto es grabado, pero en estreno, nada, eso gente, los invito a suscribirse, las personas que estén viendo, o los que vean, los que lleguen a este momento, del video, o los que lo estén viendo en estreno, los invito a suscribirse, ya somos más de 8000, les agradezco mucho, les agradezco de verdad, a los 10.000 voy a hacer un sorteo, seguramente de una camiseta, no sé si de Peñarol, seguramente una camiseta del canal, pero vamos a ir viendo, depende, depende, salud para todos, esperamos que sigamos así, de esta manera, mañana voy a estar en vivo, 10 de la mañana, 10 y media, perdón, 10 y media de la mañana en vivo, después en Sport más, hablando de Peñarol, hablando de Cerro Largo, y hablando de Nacional, que ojalá que pierda hoy, no creo, no creo, para mí, más allá de que perdió con Liverpool, van a ganar pelotas, tema de ellos, nosotros tenemos que preocuparnos de ganar, de ganar partido, tras partido, y empezamos con el pie derecho, nos va a tocar jugar contra la luz, el próximo partido, metió un gol es Chapacase, perdieron 3 a 1 con Wonders, así que, aparte creo que fue importante Hernández, que surgió de la cantera de Peñarol, y que bueno, está en Wonders hace un tiempo, ya hay mucha gente lo pide, mancha hasta las pelotas, bueno gente, eso, nos vemos en el próximo video, directo de Panorama Fútbol, un aguante para todos, chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!